Quiero que la escuches, tú te la sabes, es la cumbia de Pocoyo Dedicada a aquellos enamorados, a aquellos que trajeron al amor de su vida Dedícasela y dile, sé que te amo Con esa rola, le dices a esa mujer especial Pero salta la verdad Escúchalo, dice Así nos despedimos Yo no conocía Tan mágicas Tarde pero llegamos, famoso contigo estamos Internacionales, que payasos Llegó mi chapaco, el famoso Lime Escúchalo, Chápolis 2, el Gaster Morras Guarles Yo a Parca Te fui adorando ¿Cómo dices? Hoy Sé que te amo Dedícaselo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que es Eba para mi Gabrielito Mínez Respiro yo Y Gaby La Panam Y la poderosa Y mi vida Eres mi sol Y eres el aire que es Sabroso Respiro Cántara y dile Y poco a poco yo Te fui adorando La Pamela Ramírez Son Santa Cruz Cachulado Allá nos vemos el cuantos de mayo Allá nos vemos Dice Y poco a poco yo Para el canto y el roso Desde infanatica Aparicio Famoso Y mi corazón Canta la gabe Soy Para ti Besas No Con esta rola Con ese tema Que la Con ese tema Que la Que la vas a llevar a un sonidero A bailar Cufla Con Juan Con Juan Con Juan Con Juan Con Juan Con Juan Para la mujer más hermosa Maricruz Varela Y canta De parte del Bucanitas Zapachito Sarabia Siguiente Y el más poderoso Dice Eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que es Para Carlos Lalo Chicharrona Respiro yo Para Fede Famoso Dice ¿Quieres mi vida? Díaz Quieres mi sol Quieres el aire que graba en el Excel Mi ley de solidera te ve Ese niño Naviato de Santa Baja Y Pum 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 El sonido Calle un lupa Mi compacho Para su tío Chetra es famoso Primos del Callejón El Salsas Zapalote del Monte Famoso Y los chicos malos Echale ganchito Para mis chicos malos Chicos malos Chicos malos Chicos malos Vídeo 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 Famosos Varaganes Vídeo Vídeo ¡Eres mi vida, eres mi soy, grábale Javi! Para David Carey, para Depósito Pérez, el gallito se viene de la tele ¡Eres mi vida, eres mi soy, grábale Javi! Llegó mi amarcito en la ferretería guadalupana ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Cátalo conmigo! ¡Y poco a poco yo! ¡Escúchalo! 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 ¡Bando de Shonaco, famoso! ¡Sabroso y canta! ¡Grábale mis hermanos! ¡Escúchalo por cuyo! ¡Oye, famoso por tu fama grandeza! ¡Siempre seguirá haciendo la máxima potencia! ¡Llegaron mis aijados! ¡Los famosos zarajanes! ¡Moderoso pitujas vitola! ¡Abrejotes! ¡Teguidora chino manzana! ¡Chalupa! ¡Zapatero manzabulaza chabelo y bosco! ¡Famoso contigo! ¡Ahí! ¡Con esta rosa! ¡Y dices a esa mujer especial! ¡Se va la cumbia! ¡Con la jamas que la quieres! ¡Vamoso Flippy! ¡Que esto! ¡La gente de Barranca Onda! ¡Ay! ¡Más poderoso! ¡Las famosas crepas Jave! ¡Ropadujas Puebla! ¡Y eso! ¡Se va la cumbia! ¡Ahí! ¡Más poderoso! ¡Dices! Pedrito Aron, Tamal y Jake Perico Verso 2000 ¡Famoso! ¡Ya!